...como esté aprendido, sino que lo tenemos que practicar para poder realmente llegar a la mirada. Entonces, algunas cosas que yo quería comentar para la excelente función de Nino. La estructura de la sesión. Evidentemente, al inicio es normal que se pierda tiempo con respecto a la sesión tradicional, a la hora del tiempo de práctica por parte de un tiempo de compromiso por parte de la luna. Si tenemos que hacerle que tome conciencia de los niveles de responsabilidad que hay, si tenemos que hacerle un encuentro de grupo, si tenemos que hacerle una pequeña evaluación, eso nos va a llevar tiempo. Pero lo que más tiempo nos va a llevar va a ser el ser capaces de que asimilen esa rutina. O sea, que hacer que el alumno se siente alrededor del profesor y que sepa que tiene que estar callado y que tiene que evaluarse, eso nos va a llevar un tiempo. Un tiempo de sesión en la que, oye, que ahora estamos sentando y al final, el alumno, al final, entra en esa rutina, pero cuesta un trabajo y tiene uno que ser insistente. Pero al final, y nosotros precisamente en las entrevistas, nos damos cuenta de que algunas veces los propios profesores se dan cuenta de que ese tiempo que al principio están perdiendo, de comida o de perdiendo, porque no pueden estar practicando, debido a que tienen que hacerle el encuentro de grupo, lo aportan al final, lo aportan al final, se ven recompensados porque el número de conjuntas discústicas que aparecen en la propia clase son menores, con lo cual el tiempo de práctica se incrementa. O sea, que hay ahí un juego, un individuo que hay que dejar de mostrar aquí que al principio es normal que el tiempo de práctica disminuya por lo que estamos estudiando, porque a la luna hay que hacerle la rutina y porque tenemos que nosotros también ser habilidosos a la hora de ponerle un partido. Al principio, por lo tanto, es fácil que esas tomas de conciencia sean 5 minutos, pero mejor puede haber sesiones avanzadas de la presentación del programa en la que nos dure 2 minutos o 1 minutos, porque lo que uno ya sabe es que tiene un buen sedante de la pared del gimnasio y nosotros vamos a hacer la referencia al cartelito y al nivel de responsabilidad que vamos a trabajar y eso es algo rápido. O lo que es la auto evolución, o sea, al principio de la luna todo se dice, bueno, ¿qué es esa y cómo me ha importado? Venga, lo del pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, hacia abajo, y todo pone el pulgar hacia arriba, todo se va a durar positivamente. Pero claro, ahí el profesor tiene que intervenir y decir, pues Pepito, ¿realmente tú consideras que estás comportado bien? Pues claro que sí, profesor. Y cuando le has tirado la pelota a mala leche a la cara del compañero que también te has portado bien, bueno, ahí no. Entonces tú tienes que ser de, bueno, entonces vamos a jugar, o vas a entrenar, preparar hacia arriba, tiene que estar a mitad, o incluso a nivel hacia abajo. Bueno, puede ser. Y esa evaluación grupal también hace que alguno se someta un poco a juicio de lo demás, claro. Y, o sea, que a lo mejor yo, delante de un alumno solo, pues puedo tener la siguiente cara y decirles que me he portado muy bien. Pero delante de un alumno es que todo, si no uno, o de un alumno, a lo mejor ya no es tan fácil decir que me he portado bien cuando el que tengo alabas sabe exactamente que me he portado muy bien. En fin, es una cuestión que es aquí. Eso por un lado, y al otro. Entonces, hay que asumirlo y hay que saber que es un proceso de formación tanto para nosotros como para nosotros. Lo segundo, y creo que es muy importante, dentro precisamente de la actitud de la sesión, la parte 2, no es nada ni menos que es vuestra sesión de educación física. Aquí es importante también tener en cuenta que los procesos de educación física, vosotros o José Antonio, si decidís ponerlo en práctica, no tenéis que cambiar vuestras sesiones. Vuestra programación es la misma, nuestras unidades didácticas son las mismas. Lo que tenemos que hacer es identificar en qué momento se están desarrollando a los otros elementos que han dicho que se tienen que trabajar. Por tanto, en principio, cualquier unidad didáctica, cualquier contenido es susceptible de que se pueda trabajar con esta metodología. Si bien es cierto, si por ejemplo puedo trabajar, los niveles de responsabilidad social, como es el ánimo de la mademá y es el respeto, si quiero no de la mademá, mi modo va a hacer esas actividades individuales, difícilmente voy a la mademá. Entonces, obligatoriamente, me lleva a que las tareas que proponga para el contenido que quiero desarrollar, sea el antiguo, sea el deporte colectivo, sea la impresión corporal, sea al menos en pareja y si no todas se unen, porque si no, difícilmente voy a tratar de ayudar a los demás, de respetar a los demás o de colaborar contigo. Pero no consiste ahora en hacer una nueva programación de educación física, porque sería una locura. Aparte de la evaluación, que ya sé que está dando la obra de cabeza, pues encima hay que hacer una nueva programación nueva, como esto es el programa de práctico. Entonces, tranquilo en ese sentido, porque no consiste en hacer una nueva programación. No sé si le has vuelto a dar al play. Posiblemente no, no. ¿Le he dado una vez? Sí, parece que... Pues sí, sí está grabando. Gracias. ¿Alguna atención que haya tomado el bien desde mi vista? ¿Cuándo se para la clase? Esa pregunta la he hecho y lo ha pasado bien. Esa pregunta es lo siguiente. Si el conflicto que ha habido no es suficientemente grave, no merece la pena pagar la clase y se refiere para el encuentro de grupos, porque si no me está haciendo que la clase todavía vaya más lenta. Entonces, salgo a mostrarse que si ya he pegado un cate el uno al otro, pues es que no puedo, es que no... Y entra ahí el pido llenando y da y paro la clase evidentemente, porque es que el consejo no ahorita el grupo. Pero si, bueno, pues ha habido, no sé, se ha acertado una norma, un alumno, puedo parar la clase en ese momento y hacerlo, os puedo esperar el encuentro de grupo, donde sigo a todos los nuevos alumnos y hacer ahí el comentario oportuno de pito, que ha saltado el alumno o a un dicho que ha marcado 5 goles, con unidad ha marcado 4 o 3 y están tratando de engañar a los compañeros. Entonces, vosotros, mejoráis que nadie, soy los que tenéis que decir que es bonito para la clase, pero si no es necesario, mejor es el encuentro de grupo. En cuanto a trabajar los nobles de responsabilidad, ya lo ha dicho Nino. Es mucho más sencillo al principio que trabajéis nivel por nivel, a que trabajéis varios niveles a la vez. Al principio es más fácil que decir, bueno, pues vamos a empezar trabajando con el nivel 1 de respeto y si veis que la clase la viene y después de una semana la hago el 1 o la pondré perfectamente, pues me paso el nivel 2 y así buscáis el nivel. O puedo decir, bueno, pues la primera semana, dos primeras semanas, respeto y lo planifiqueis de antemano, pero luego siempre, aunque lo hayáis planificado, daros la libertad de que, joder, pues estudié con el dedo a los demás, pero resulta que la clase se está lento y está haciendo cada uno lo que quiere y me meten a qué ha pasado la verdad de respeto. Entonces, hay que ser flexibles y aunque no hay una nota establecida, vosotros mejores que nadie, soy los profesores a los que tenéis que decidir sobre qué nivel me voy a trabajar. El orden de investigación nos dice que si puede trabajar con el nivel 1 a la vez, incluso si puede saltar, el orden que inicialmente da ese, pero si no estamos iniciando casi mejor empezar con un orden, porque nos da una estructura, nos da seguridad y sobre eso es para el movimiento. Y luego, otra cosa interesante, y ya entro a entrar adentro del metálico con el proceso de formación, volviendo al tema del tipo de práctica, resulta que paralógicamente con este programa se pierde cierto tipo de práctica por esas pequeñas multas o informaciones que se ha dado al principio y al final de la sesión. Bueno, pues hemos encontrado que aquellos alumnos que mayor la responsabilidad tiene, son los que más practican la responsabilidad física. Y de otra manera, si con este programa consigo que mejore la responsabilidad, estoy consiguiendo que aumente el tiempo de práctica de los alumnos. No ya no dentro de la clase, sino fuera de la clase. Con lo cual, me debo también plantear, ¿cuál es mi objetivo? Evidentemente, cuando llegamos a este programa, cuando llegamos a la prueba de la educación social, el objetivo inicialmente no es la actividad física. La actividad fiscal es la excusa, es el vehículo para transmitir valores. Pero al final es la pecalidad que se muere de la cola. Si yo también no valore a través de la evaluación física, consigo que aumente la práctica y el estilo de vida sexual. Por tanto, hay que también sorpresar el poder perder unos minutos, porque es una inmersión que estoy haciendo en el alumno para que consiga esa motivación más, exceptar en la tarea y no tardar en el ego, y le invite a hacer una mayor adherencia a la actividad física. Eso es la teoría, y no solamente la teoría, se conocieron con la práctica. Al final, lo que estamos hablando es de un programa que se inventó hace ya 30 años, y que se ha aplicado en estos libros, se ha aplicado en el resto del mundo, se está aplicando en España, y funciona. Funciona con datos reales. Entonces, bueno, ya es un poco nuestro interés particular en que se lleve a cabo con el señor alcalde. Bueno, bien. Una cosilla antes de que empiece. ¿Tenéis algo pensado para este libro, la calificación? Porque una de las cosas difíciles de la autopista es calificar la actitud. Entonces, aquí, como está bastante bautado, si tenéis algún instrumento para esto, pasadlo luego a calificación de la actitud. Bueno, hay diferentes instrumentos. Que yo sepa, no se ha hecho nada así de menos adjetiva. Está el cuestionario de responsabilidad de la presión social, que se le puede pasar a cada alumno, y puede medir su nivel de responsabilidad de la presión social antes de la aplicación del programa y después de la aplicación del programa, por ejemplo. Y te da un hombre. Es lo que comentaba ahí un hombre. Pasamos el cuestionario a los alumnos antes de abrir el programa, eso lo pasamos a uno. Hay un cuestionario que está elaborado, específicamente, que se hace en este programa, y te valora. Te valora el respeto, la participación, la autonomía y las deuda. Te da unos valores. Entonces, eso puede pasar antes y después. Pero claro, eso requiere de mucho tiempo. Yo es que hice alguna cosa pareciera y en cada clase, al final, apuntaba de cada uno donde se pensaba que había llegado. No sabía que se llamaba así. Me lo pasó un amigo y yo estuve hablando. Claro, me llevaba tanto tiempo que al final lo abandoné. Entonces, no sé si tenías alguna otra cosa. No, no tenemos... Ya, al final el tiempo es lo que hay. Bueno, claro. La forma esa de los cinco días, quinto una estrategia esa, que puede poner, si alguien hace un conflicto, si quiere una lista, una forma por esta clase, y ver quién hace más conflicto, quién menos, o quién. Pues mira, en la primera semana instruiste el cuadro en un conflicto, y en la última ha mejorado mucho, pero... Ya, pero jugando todo por ahí que no te mereces es lo difícil. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Nosotros utilizamos también el claset, que el profesor de actividad física. Está basado en la observación. Se aplica una sesión tipo a los alumnos, una estrategia individual, por pareja y en un grupo, y entonces se graba un vídeo en la sesión y se observa el número de conductas disruptivas de los alumnos de la clase. Y luego, pues, se compara al tiempo. Entonces, verlos y aumentan o disminuyen el número de conductas disruptivas, ¿no? Pues si ha habido evaluaciones físicas, verbal, o gestual, si se han completado las normas, si se han completado los compañeros. Eso sí que lo han hecho, pero a nivel de grupo. A nivel de alumnos, es que he combinado. Bien, pues todo lo que estamos haciendo esta tarde, quedaría, en agua de Bogajá, que realmente no llevaremos a ningún lugar si no hubiese un programa de formación. Entonces, es un programa de formación continua, o de formación permanente. Y eso es algo que creemos que en donde realizarla. Luego el éxito, ¿no? Que luego haya un seguimiento por parte del caso de los investigadores que son nuestros alumnos de máster como son. Habría que seguir un ciclo, y el ciclo es el siguiente. Ya me da miedo acercarme a la pantalla. Habría que, hay que elaborar una sesión, en realidad hay que añadir elaborado cada una de las sesiones que vamos a ir a cabo. Ahora os voy a enseñar cómo se elaborarán esas sesiones. Habría que firmar esa sesión, y luego el investigador. No hablaba de investigador, porque estoy refiriendo, en este caso a David, o en el caso de Juan, Elías y Gabriel, o a Gabriel, ¿no? lo que se debe hacer. Primeramente se elabora la sesión, después se firma la sesión, que hemos previamente elaborado, y luego hay una pequeña reunión entre el investigador y el profesor, donde se aporta información sobre cómo ha llevado a cabo la sesión. Vamos a hablar un poco más detenidamente. Entonces, en elaborar la sesión. Lo que decía, no hay que elaborar nada ni idea didáctica, ¿de acuerdo? No se elaboran nada ni idea didáctica. Porque si no, estamos haciendo esto mucho más complicado. Sino que se ha de ajustar a un modelo establecido, que es el de ese diagnóstico que voy a enseñar. Mi propuesta, y ya concreta, es que el primer mes, el profesor y el investigador desarrollen esas sesiones de manera conjunta. Pues ponéis, o juntáis, o como vosotros, que yo creo que sería interesante porque en un hueco que tengáis, pues aprovecháis para ir. Vamos a ajustar la sesión que hay, o la unidad ya que tengo plan de escalada, o de bicicleta montaña, o de orientación, que hay, o de recicleta, que la otra no es, al programa de la sesión. Y entonces, durante ese primer mes, que sea tanto el investigador como el profesor, los que de manera conjunta, también ajustarán. En el siguiente mes que el profesor siga elaborándonos, porque ya vamos a buscar rutinas, el investigador se le aprovecha y finalmente, pues que sea simplemente una pequeña supervisión. Y también le iríamos dando cierta autonomía, en este caso, al profesor. Va a adquirir una autónoma, la confianza y la opción de una autónoma. Hay un modelo de sesión, que es este, de tal modo que, si vamos respondiendo a cada uno de los apartados, estamos cumpliendo con el modelo de responsabilidad personal y social. Sesión, bueno, esto es lo típico que vosotros tendréis en vuestras sesiones, en vuestras unidades, vuestras programaciones, por sesiones o tal, con alumnos, lúpotas, la fecha, la unidad ética, el objetivo de la sesión, el contenido de la sesión. Y esto también lo tenéis vosotros, por lo cual no hay que inventarse nada, ya está puesto, lo ponemos. Pero luego, final, objetivo contenido en relación al programa de responsabilidad personal y social, y el nivel de responsabilidad. ¿Qué me voy a plantear yo el nivel de responsabilidad personal y social? ¿Qué objetivo me voy a plantear? ¿Qué nivel me voy a trabajar? En esa sesión, debéis plantear uno de vosotros, ¿no? Porque os va a hacer que toméis conciencia de la importancia que tiene el trabajo. Acordaros que la primera fase, la primera parte de la sesión, es la toma de conciencia. Entonces, también es interesante que tratéis de dejar por escrito qué información inicial le vais al grupo y cuáles son los comportamientos esperados por parte del profesor hacia él. Pues yo espero que al final de la otra sesión hayáis sido capaces de recortar esto a vosotros, o de repetar el material, o de no faltar repetir los compañeros, o de cumplir con las normas. Lo que esperéis de vosotros. Es importante que a los alumnos les hagáis saber qué esperéis de ello. Luego, esta parte está clarísima, que os encuentres en vuestra sesión, con vuestras actividades, con vuestras tareas, y por nada, simplemente las que hay más. Y luego está la tercera y cuarta parte, ¿no? Y esto, de nuevo, entiendo que os puede ayudar a que os sentéis seguros de que estáis haciendo lo que tenéis. ¿Qué hemos trabajado? Bueno, aquí hay una serie de preguntas que os pueden enseñar a vosotros de ayuda para hacer ese encuentro en el grupo, ¿no? ¿Qué hemos trabajado hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algún problema? ¿Cómo podemos mejorar para la próxima vez? De alguna manera, hacer al alumno consciente, de tomar conciencia, de si se han portado bien o si se han portado bien, y por qué sí o por qué no se han portado bien. Y, por último, la evaluación-autocolación. Lo de la evaluación-autocolación, bueno, el proceso al final dará una evaluación de cómo ha ido la sesión, y eso, bajo su punto de vista, bueno, pues, hoy ha ido portado genial. Al final creo que hemos cumplido perfectamente con lo establecido al principio de la sesión. o ha habido un momento en la sesión en la que había estado haciendo lo que quería y eso es lo que se puede decir. En fin, hace una evaluación de procesos y la famosa autocolación, la del pulgar, o del 1 al 10, o, yo no sé, la de pulgar. Y, bueno, me pareció cuando arrastrasan, no, pues, así estoy bien, o así estoy convenado, no lo he hecho con él. Estructura de la sesión. Entonces, la primera sesión que vayáis a llevar a cabo, lo ideal es que antes, David e Iris, os juntéis y tratéis de elaborar esa sesión. Entonces, vamos a poner esa estructura que tenéis ahí, que, bueno, la tiene también en PDF, David. Y David también tiene en PDF. Eso quiere decir que cuando vayáis a aplicar esa primera sesión, lo ideal es que, bueno, pues, la primera o la segunda, no hay igual, tampoco es esta en la descripción, ¿no? La que establezca ahí. Va a ir el investigador a firmarlo. Y va a ir a firmarlo, se va a centrar en vosotros, no se va a centrar en vosotros. No interesa aquí el comportamiento de los alumnos. Aquí lo que me interesa es que el profesor esté haciendo lo que realmente debería estar haciendo. Entonces, para eso se os va a firmar. Entonces, lo suyo es que llevéis el micrófono porque, quizá, espero que se pueda estar cogiendo bien la cámara, el sonido, que cuando estéis en el gimnasio, cuando estéis en la pista exterior, difícilmente se va a poder escuchar algo de lo que vosotros decís, si no, ya habéis visto el flujo incorporado. Y, ¿en qué se debe fijar David o Gabriel cuando vosotros aplicéis la sesión? Pues, ni más ni menos en aquello que anteriormente os habéis hecho bien. En los doce ítems exociados. ¿Hanificado la estructura según el modelo de legalismo? Pues sí o no. ¿Ha sido el mismo de respeto? Que esta nota no debería ser propia del modelo de responsabilidad, sino que es común a todas. ¿Ha conectado la expresión a diferentes niveles de responsabilidad? Sí o no. ¿Ha fijado la expectativa? Y, si os fijáis, no es ni más ni menos que parte de los apartados que habéis puesto anteriormente en el modelo de sesión. Pero hay otros. Como por ejemplo, ha dado oportunidades de éxito en la sesión. Esto es interesante que vosotros previamente en la sesión que habéis elaborado, os fijáis, hay algún juego, alguna tarea en la que el profesor le dé oportunidades de éxito en la sesión. ¿Cómo se trata oportunidades de éxito? Pues adaptando las tareas a lo diferente de ese grupo. Porque no sean para todo lo mismo. Pues, yo que sé, la típica, en una sesión de condición física, pues sí hay que hacer presiones de brazos porque uno que tiene más fuerza lo puede hacer sin apoyar la rodilla. Lo tiene más fuerza apoyando la rodilla. O... Ya está. O si están muy fuertes porque encima se lo pongan, las piernas las tienen un poco elevadas. ¿No? Y cuáles diferentes niveles para que, en función de mi capacidad física, pueda tener éxito independientemente de la técnica que está propuesta. ¿Se ha fomentado la interacción social? Pues... Tendré que ver si en la sesión hay alguna tarea, al menos una, en la que haya... Allá... No se indiviarse por pareja y donde los compañeros tengan que interaccionar entre ellos. Si no, difícilmente, voy a poder generar interacción social entre los compañeros. ¿Han sido las tareas en la sesión? Aquí hay un ejemplo típico... Y yo no sé lo que voy a decir. ¿Han sido las tareas en la sesión? Bueno, la tarea de encuesta y de bosque de materia son ejemplos claros donde el profesor asigna tarea a la sesión. Que es distinta de la siguiente, que es asigno líderes. Asignar líderes es que uno de los alumnos realice el papel del profesor. El recoger y quitar material puede ser el profesor. Pero tareas propias del profesor como puede ser, por ejemplo, pasar lista o restar el tratamiento. Y como decía bien vino, tanto al asignar tareas, el que los alumnos realicen y quitan material, deberían pasar por todos los alumnos y que no sean siempre los mismos. Y asignar líderes deberían ser voluntarios pero que también vayan rotando y no sean siempre la misma persona la que haga el líder. Si nosotros conseguimos asignar líderes, asignar tareas, al final estamos consiguiendo no trabajar uno de los niveles, sino que estamos trabajando todos los niveles. Y al final eso es lo que persiguimos. ¿He dado capacidad de elección y voto? Pues si hace. Como decía vino, si he hecho la mejor opción y la mejor opción, le estoy dando la posibilidad de que, bueno, en este caso, en la parte principal de la sesión civil, por ejemplo, hay que ser equipo. Bueno, por equipo lo elegí vosotros, ya haciendo la posibilidad de elección, que entre ellos hablan los equipos. O, venga, el último juego, ¿cómo lo elegí? ¿Entre la muralla o el pilla-pilla? Le estoy dando posibilidad de elección. Menor o mayor medida, pero al final ellos pueden elegir, de algún modo. Igual que vosotros estoy diciendo que elijáis la forma de trabajar los niveles. El que vosotros os sintáis en cierta libertad también es importante, ¿no? Y eso sí, se ha debido algún conflicto, pues si se ha solucionado, etcétera, etcétera. Esto es al final, ni más ni menos, en lo que David y Gabriel, que se tienen luego que fijar cuando se lleva a cabo la sesión y se firme, si se han cumplido o no se han cumplido esto. Yo es que lo de la imposibilidad de elección a veces lo veo una pérdida de tiempo. Porque, a veces, como lo que hay en una parte de las plantas es que desconocen, no la eligen por desconocimiento y luego cuando la aprueban se dan cuenta de que la preferían a la que habían elegido. Ya, pero, entiendo por lo que me quieren decir, pero la posibilidad de elección es súper amplia. Bueno, puede elegir entre, ¿qué le digo yo? Entre que el calentamiento sea estático o con carrera, o elegir entre ellos, por ejemplo, el capitán del equipo, o elegir cuando acaba la tarea. O sea, que de alguna manera puede elegir algo de sesenta con cierta limita. Ahora sí, esto quiere decir que si de las doce que hay aquí propuesta, hago diez, quiere decir que no estoy aplicando el número de responsabilidad. No. Cuanto mayor sea el número de los sitios que estoy cumpliendo, más garantías tengo que que se esté aplicando el número de responsabilidad. Pero no quiere decir que porque tú hagas once y no hagas una, no esté haciendo bien el modelo. Entonces, y lo normal será que al principio, el número de itens que estoy cumpliendo sea menor que al final. Es normal. Es un proceso de formación. Entonces, tampoco hay que preocuparse. Sí, ni que el modelo sea perfecto y no pueda tener mejoras, ¿no? Pues sí, pues sumirle bien. Efectivamente. Efectivamente. El feedback. El feedback, yo entiendo que la voy a entenderlo como una oportunidad de poder formarlo. O sea, el investigador va a juntarse contigo y te va a decir, mira, Iris, estupendo, porque ha sido capaz de dar lección. Ha sido capaz de asignar tareas. Ha dado la oportunidad de éxito. Pero pueden mejorar asignándote. Y esa es la unión que después de la sesión firmada debéis tener. Para que no sea simplemente que te diga, oye, esto lo voy a dar mejor, sino que además, incluso con la propia grabación, David lo podéis recomendar. En esta parte es donde podía haber hecho esto con la ciencia o no llegaste a ser esto que hagamos planteado. ¿Vale? Bueno, ya lo sé. No sé si me queda... Vale, me queda... Me queda alguna más que... Que creo que es importante que la sepa ir y ya le duerme. El protocolo con los centros. Eh... Los alumnos... Los investigadores tienen que pasar un informe, un informe positivo del comité de ética. Lo digo porque es importante llegar al centro. La investigación se llevará a cabo con el visto bueno del comité de ética de universidad emocional. Eh... El alumno, David, tendrá que pasar un informe, tanto para el centro, como para ti, como para los padres, de qué es lo que se va a hacer con los alumnos. Para que tengan conocimiento de lo que se está haciendo y no piensen que se está trabajando con sus alumnos, con sus hijos sin buen sentimiento. Habrá un consentimiento informado. Es decir, los padres o los padres tendrán que firmar, que dar una autorización para que sus hijos partimos en investigación y serán... No hay ningún peligro. En este caso no se les va a medir nada que le pueda hacer con los sábados a sacar sangre o no va a dar una prueba de esfuerzo en la que pueda someter a su hijo y pueda tener un colapso o lo que sea. Pero se les informará. Y por último, eh... David, tú tendréis que negociar el calendario de actuación. O sea, a David le podrá venir muy bien, que va a ser de una manera determinada. Pero tú que eres el profesor y empiezas a enclarar en este trabajo, tendrás que decir, pues mira David. Esta semana no porque me voy con los niños de viajes de estudio. O suena aceptar por decir, no va a haber clases. O a mí me viene fatal porque mi mujer me va a dar luz o lo que sea. Entonces, hay que negociar. Y al final tendréis que tener un calendario de lo que parece a esto, donde aparezcan todos los días que va a haber clases y qué es lo que se va a hacer para que haya un compromiso por escritor de lo que estamos dispuestos a avanzar. Entonces, Iris, muchísimas gracias. Nos quedan unos cinco minutos. ¿Dónde va a estar apareciendo aquí o simplemente vamos a hacer que nos vamos? Pues... Está en el salón de actos. Está bajando a la izquierda. Pero... Bueno, si no, cerráis y luego cerro ya la puerta. Ya cerramos. Y si eso me pasa, te digo que tenemos terminado para que sepas que va a tener que cerrar esto de aquí. No te preocupes. Yo cuando acabe abajo subo y si no habéis acabado nos pedimos. Y si no, pues ya está perdido. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Me ha encantado todo. Y bueno... Que vaya bien todo. Que vaya bien. En el... En el... En el... En el... En el... Hasta luego. Bueno. ¿Dudas, Daniel? A ver. Se supone que la ficha esta... Nosotros debemos a... Firmar... Y la... Y pasarlo bien en esto. Una vez cada uno de las dos cosas, ¿no? Eh... ¿Sería conveniente que ellos... Lo hicieran primero sobre su percepción que han tenido? Y luego nosotros... A la vez que estamos... Analizando el vídeo. Ver si ya lo han cumplido, ¿no? Sí. Se puede hacerlo. Inicialmente... Se hizo así. No había vídeo. No había vídeo porque... Bueno... Había vídeo que no había cámaras para 16 centros. Entonces lo que se hizo es directamente hacer la auto-percepción que tenía el profesor. Claro. Pero una cosa es lo que yo pienso mientras no sale lo que yo hago. O sea... Que no se corregía. No, no. Realmente... Eh... No se puede corregir. Vale. Entonces... Aquí lo bueno es que... Tú lo vas a valorar sobre un documento objetivo, que es la sesión. Y es más... Debería... Eh... Cosa que yo no he contemplado en la presentación... Grabarse también al grupo control. Porque a lo mejor... Luego... Resulta que el grupo experimental mejora. Pero el grupo control mejora. Y eso está. Pues si mejoran los dos. ¿Para qué voy a generar este programa más si me hacen el programa también mejoran? No. Y es porque... Están transfiriendo lo que han aprendido desde el programa... A su clase. Algunas veces que... Eh... Inevitable. Es como... Algunos... Autores dicen que... Que... No se puede... Trabajar con el grupo... El proceso que aplica el modelo... No puede ser... El que tenga también el grupo control. Porque no es capaz... De... Se diste decir... Lo que tiene que hacer con el grupo experimental... De lo que tiene que seguir haciendo con el grupo. Entonces... Eso no sería ningún... No hay impedimento. Sigo así cuando el profesor termine un centro... No. No. Pasa el consentimiento... En manga... Y la primera... O sea... La primera vez que ir grabando... Ya sea... Antes... De que haga un intervención. Antes de que siga más práctico. Normalmente... Eh... A ver... Si es el... Si es el... Si es el profesor... Si es el mismo profesor... Y que aplica el grupo control... El grupo experimental... A lo que os interesa que... Que se firme antes. Si son profesores distintos... Gravas a uno... Gravas a otro... Pero... Para ver que la metodología de uno... Es distinta de la que... Nosotros... Que aplique el otro. Más preguntas. Antonio. Bien. ¿Y qué tiene que dar Antonio con esto? Bueno... Antonio... Eh... Se ha tirado todo el curso... El curso más adelante... No fue... Bueno... Avizando las entrevistas... Que se hicieron... A los 16 profesores... Que aplicaban el programa. Eh... Bueno... Yo creo que estaba haciendo... Bastante... Bastante interesante... El resultado... Eh... Y ahora... Antonio... Sería la persona... Con la que contaría... Gabriel... Para aplicar... El programa de la consejera... Por la mañana... Lo haría... Juan... Juan de Díaz... ¿No? En el centro educativo... Pero... Gabriel... Quiere dar un paso más... Y es aplicar el programa... Pulsi... Que es... La sub... Del programa de la consejera... Que estamos hablando aquí... Más... Un programa... Que mejora... La autonomía... De los alumnos... En la tarde... Y está relacionado... Con lo de José Luis... Entonces... Eh... La... El trabajo de Antonio... Sería... La propuesta que yo... He usado... Es que... Antonio con la tarde... Lleva a cabo... Una... Actividad deportiva... Extraescolar... Donde es el momento... Sobretodo... Autonomía... El día 18... 18... 18... No... El 17... 18 es viernes... El día 17... Jueves... A las cinco menos cuarto... O a las cinco... Ni a las cuatro y media... A las cinco menos cuarto... En Elche... En el CIE... En el Centro de Investigaciones Deportivas... De... La Miguel Hernández... En Elche... Se va a desarrollar un taller... Sobre el soporte autónomo... ¿Puedes repetirlo... ¿Cuánto? Jueves... Este jueves... A las cinco menos cuarto... Tal modo... Que si está interesado... Como me dice José Luis... Donde hay que inscribirse... En la CIE... Y por eso se inscribió... Yo no puedo estar... Ese jueves... Ya me dice... Me supone que me sirve a nivel... Familiar... Pero... Si alguno podéis estar... Sería muy interesante... Porque... Vaya... Conocer muy bien... Como trabajan allá... En el soporte autónomo... Nosotros... Sin conocerlo... Esa forma de trabajar... Proposimos... Gabriel y yo... Una forma determinada... Basada... En el estilo de diseñanza... Pero... Una vez... Alfonso... Ellos solucionan autonomía... O ya... Dan por supuesto... Que la autonomía... Genera... A la tendencia... Ya dan por supuesto... Eso... Van a... Trabajar un soporte de autonomía... Porque... Ellos trabajan allá... Sobre... Un modelo... No de diseñanza... De... 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 A la santa del profesor y según... Esos... El estudiante mental del profesor... ¿Como percibe el alumno? El estudiante mental del profesor... Influye en la percepción que tiene el alumno de autonomía... ¿No? Y en la motivación... Y esa... Motivación, esa autonomía... Al final, le llevan a que tenga una mayor adherencia a la actitud y accesible... Entonces lo que en el Che Manacal, en el taller que vamos a hacer, está enfocado en cómo trabajar el estilo de enseñanza basado en el segundo autonomía para fomentarla y que eso sea adherencia a la estudia de necesidad. Va en la línea de lo que estamos hablando, el problema de responsabilidad de la persona social no trabaja, solo la autonomía es una y seguramente alguna estrategia que nosotros hemos visto aquí será la que ellos llevan a la caballero, pero se centran sobre todo en su prototipidad y luego curiosamente también en las relaciones interpersonales, que no deja de ser el nivel 4 y puede ser también el nivel 2. Al final, digamos que estamos llevando con diferentes nombres y clasificadores, pero bueno, son lineadas e independientes, aunque con muchos elementos comunes. Por eso, en este caso, el funcionario que no va a trabajar para una persona social, le pide a que viniera por este mínimo y de la misma manera que el ministerio os digo a vosotros que especialmente aquí es que no se le diga, porque tú lo dudes de combinar autonomía y combinar la persona social, pues el jueves, si lo deseas, puede ser una buena oportunidad para ir a la vida. No podemos dejar fechas, intentaremos hacerlo de la caballero, pero tampoco podemos garantizarlo porque cuando no falla una pila, falla otra cosa y no lo vemos. Y ya está. Por dar algún gato más, con el tema del subprocedor de autonomía, lo que pensamos como Gabriel y yo, fue trabajar otra vez para hacer una enseñanza. Hace una progresión. De tal manera que al principio, el profesor es el que tiene, digamos, el fondo de la clase, y el que trata de aplicar una rutina en la enseñanza, bueno, de buscar un objetivo común en el grupo para mejorar la utilización física, para luego uno persigue más mejora la fuerza, otro persigue más mejora la resistencia. Se le había unos tesis iniciales donde supieran a los alumnos la resistencia, la fuerza, la lucididad y el trabajo de movimiento que tienen. Y a partir de ahí, cada uno luego se le haría algún trabajo dirigido y finalmente autónomo, donde el alumno se le dice la sesión y tú dices que ya hubiera un orden de tiempo. Pero bueno, yo creo que eso ya es más propio de la compensación que tendríamos que tener Gabriel, António y yo para hablar. ¿Dudas sobre lo que hemos hecho? Yo por esto entiendo que somos capaces ahora de coger y ponernos a trabajar con el profesor y aplicar con la diversa persona social. No estoy diciendo que lo hagamos directamente. Estoy diciendo que tenemos las herramientas mínimas para ponernos a trabajar. ¿Sí? ¿Os explica por eso? Sí. Yo creo que este video fue esto y lo tengo puesto en marcha. Y es lo más importante en todas las sensores, porque el nuevo ambiente que me anticipa a lanzar, ¿eh? Todo eso, ¿eh? Sí, tiene suerte. Sí, increíble. Claro, claro. No tengo un poco de control, no tengo nada de eso. Pero, ¿qué va a hacer aquel día con tus triunas en el centro que vaya? Sí. He visto que tus triunas en el centro que va a llegar. Y lo más importante es el resultado, ¿eh? Para que con unos triunas en el centro que va a llegar a regresar. Sí. ¿Cómo está? Muy bien. Creo que con el problema, ¿qué es? No, muy bien. Fulsi. No, pues... Yo sí. Sí, lo tengo más conozcado. ¿Sí? Antonio. Es un alumno, alumno interno del cuarto. Entonces... Además, actualmente, no estamos hablando de la vida en el próximo año. Pero bueno. ¿Hay más horas? Ah, no. Estamos pendientes de que será también. ¿Puede alguien? ¿Había alguien? ¿Uno? ¿Uno? Eso es. Sí. A ver si por la buena suerte... A ti no creo... A ver si por la buena suerte va a llegar por el tema. ¿No? No, que se lo quiten ya. Se lo voy a decir. A mí me lo pueden quitar. Bueno, me lo pueden quitar. Sí, para allá con el... El amor me... No, no. Yo también hace el bastamento. Y ahí por la luna me la hago. Y yo con ese cinco más que ahora me lo pusieron en el otro mar. Entonces, me la metan. Pues... O sea, la vuelta al final te daban por la onda. El corte. Y no estaba la primera. El departamento. O sea, al final... O sea, al final... Deberían... O sea, que al final con la mala suerte... Y yo también lo hago todo. Claro. Pues sí. Si hubiera estado bien, pues... Me hubieran conocido una sola. Y no te voy a estar. Y ya por eso al final. Mira, mira, mira. Pues... Bueno, la cosa es que... Gabriel, como el programa de Pulse es algo súper innovador. Que el año pasado se produjo la tese. Y ahora todo está haciendo la tese. No sabemos cómo funciona. No sabemos cómo funciona. Eso es otra cosa. No sabemos cómo funciona. Entonces... ¿Sabes lo que es importante? ¿Sabes lo que sucede? La autonomía. Pues busca la autonomía. Entonces... ¿Cómo podemos conseguir autonomía en la salud? Pues... Yo creo que... 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 No me acuerdo. Bueno, ¿no? Era el trabajo con el grupo? Era... ¿Algo de un programa... ¿De un...? ¿De un programa? No, pero no. Era el trabajo con el grupo. O de la que se nos vea todos... A uno para todos. O... O... O sea... Un grupo de compañía que no se puede ver. ¿No? Ya empezaron... Y luego... No se... No sé si... Si hubo algo que... Bueno... Aquí hay un grupo de... Conferencias... Como... ¿De este señor...? Que está... Qué está todo... De un lado. Claro. Yo he hecho hacer... La formación... Lo que pasa... Pero... Yo tengo muchas cosas... Ya... Yo no sé... No sé... ¿Cómo... O sea... Porque... Es la única forma... Que... Yo he visto... Link... Se ve... Yo le he escrito... No te he evitado... y sí no 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 pero bueno y Gracias.